Todo lo que nos sucede en la vida, ocurre por algún motivo, nada pasa por casualidad. Nosotros, generamos y atraemos todo lo que queremos, desde la fuente principal. Todo lo que enfrentamos, y todo lo que sucede, se relaciona con los mensajes que la vida quiere darnos. La vida, nos habla constantemente, pero, por lo general, no entendemos su lenguaje. Cuando lo aprendemos, podemos incluso, recuperar de manera selectiva, los mensajes que más nos convengan. Todas las experiencias y advertencias que recibimos, nos pueden llevar a tener una vida exitosa, satisfactoria y sana. Yo, amigo mío, soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma. Cada uno, da lo que recibe, luego, recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Cada uno, es responsable de lo que le sucede, y, tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy, es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana, será consecuencia de tus actos de hoy. El destino, está escrito por ti y por tus elecciones. Tus creencias, se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos, se convierten en tus palabras. Tus palabras, se convierten en tus acciones. Tus acciones, se convierten en tus hábitos. Tus hábitos, se convierten en tus valores. Y tus valores, se convierten en tu destino. Gran parte de lo que experimentamos y nos rodea, está moldeado por las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Si no estás satisfecho con tus logros, o con la persona en la que te has convertido, es crucial revisar tu pasado, y analizar las decisiones y actitudes que te han llevado hasta aquí. Nada ocurre por casualidad, todo tiene una causa y efecto. Eres el único responsable de tu identidad, y de cómo te has desarrollado. Reconocer esta verdad, te permite iniciar un camino significativo hacia tu crecimiento personal, y tomar las riendas de tu propio futuro. Cada persona que pasa por nuestra vida, es única. Siempre deja un poco de sí, y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevarán mucho, pero, no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas, no se encuentran por casualidad. Nada es casualidad en esta vida. Porque si alguien te busca con palabras, es porque sabes escuchar. Si alguien te busca con secretos, es porque inspiras confianza. Si alguien te busca con sed, es porque tienes agua. Si alguien te busca con desespero, es porque tienes serenidad. Si alguien te busca con lágrimas, es porque das consuelo. Si alguien te busca con miedo, es porque tienes calma. Si alguien te busca con dudas, es porque sabes el camino. Todo pasa por algo, y ese algo, te hace crecer. Gracias a ese algo, que llamamos casualidad, somos quienes somos. Aprovecha lo que te ofrece la vida, porque si te lo está ofreciendo, será por algo. No existe la casualidad. Recuerda que tú, tienes magia. Dispérsala por el universo. Nadie aparece sin motivo. Cada persona que cruza tu camino, tiene un propósito en tu vida. Algunos, son compañeros de viaje durante un tramo largo. Otros, se despiden en la primera parada. Todas las relaciones, llevan consigo un mensaje y una lección. Algunos, hacen el viaje más placentero, mientras que otros, ponen obstáculos, o, pueden romper tu corazón. Así que, cada encuentro, no es por casualidad, sino, por la energía que emites, y la vibración que compartes. El universo, responde a la sincronicidad, conectando personas, a través de causas, no casualidades. Algunos, se quedan y dejan una huella profunda en tu historia personal. Otros, aparecen brevemente, escribiendo solo un capítulo o unas líneas. Lo fascinante es, que cada uno, te ofrece la oportunidad de explorar diferentes mundos y perspectivas, cultivando empatía, a lo largo del camino. Existen personas, maravillosas y especiales, que aparecen de manera inesperada, trayendo consigo una riqueza de enseñanzas significativas. Estas personas, se distinguen por su bondad, generosidad, y una actitud siempre positiva. Parecen llegar como ángeles o seres de luz, irradiando una magia que ilumina. Aunque no estén físicamente presentes, sorprenden de alguna manera, enviando mensajes llenos de cariño, y, siempre ofreciendo las palabras adecuadas, para reconfortar. Se alegran sinceramente por tus logros, y puedes contar con su apoyo incondicional, en los momentos difíciles. Son los primeros en estar ahí. Te entregan lo mejor de sí mismos, y te brindan un amor, que no conoce condiciones. En tu camino por la vida, es posible encontrarte con personas que te dejarán con el corazón roto. Aunque el amor sea una experiencia maravillosa, enfrentar el dolor, después de haber bebido la poción de Cupido, y que la relación termine, no es sencillo. Esto, implica cambios radicales, ya que tenías expectativas, planes y proyectos en pareja que quedan suspendidos, como un huracán que arrasa todo a su paso. Tras una ruptura, surgen sentimientos de desconfianza, inseguridad, tristeza, ansiedad y resentimiento. También aparece el miedo, y una sensación de vacío infinito, que nada ni nadie puede llenar, acompañado por el duelo de perder a esa persona especial. Es necesario aprender a superar esos miedos, y, recuperar la confianza en uno mismo. Si una situación te causa dolor, es importante avanzar, enfrentar la situación, y, comprender que se cierra una etapa, pero, no es el fin del mundo. Es crucial despedirse con dignidad, aprender a soltar y dejar ir. Aceptar que esa persona, ha cumplido su ciclo contigo, y, que ese amor, perdurará en tu corazón. El amor, no se mendiga. Amarse a uno mismo, es respetarse y separarse de manera digna. Soltar, implica confiar en tus capacidades y mantener la fe. Dejar ir lo que se perdió, te permite tener las manos libres para recibir los regalos que el universo tiene reservados para ti, y, visualizar que lo mejor, está por venir. Hay personas que llegan como perturbadores, perturbando tu paz y tranquilidad, y, con sus acciones, te llevan al límite. Traen consigo su propia historia, lo cual, explica su comportamiento negativo que dejan a su paso, y su energía desfavorable. Es crucial realizar una limpieza interior, para proteger tu paz interior, y evitar que contaminen tu alma, impidiendo que afecten tus pensamientos y emociones. Debes elevar tu energía vital, buscar equilibrio, y aplicar la sabiduría adquirida a lo largo de los años, para convertirla en un recurso positivo a tu favor. Mi hermoso amigo, te diré las siete reglas de oro para la vida. Vive en paz con tu pasado. Haz las cosas que te hacen feliz. Disfruta cada paso, no es tan importante llegar, como disfrutar el camino. No te compares con nadie, eres único y especial. Cambia lo que tengas que cambiar, pero recuerda, solo, puedes cambiarte a ti mismo. Eres tú, el 100% de tu felicidad, tú, y nadie más. Sonríe, es gratis, y da vida. Llora si tienes que llorar, pero después, sonríe. No hay mejor vitamina para el alma, que la fe. No hay mejor alimento para un corazón sufrido, que la esperanza. La fe, te permitirá cruzar desiertos en la vida. La esperanza, te alimentará. El amor, te lo hará fácil. No bajes tus brazos ni te desanimes, siempre habrá una puerta de salida, y una luz de esperanza al final del túnel. Cuando Dios te quita algo de las manos, no te está castigando. Solo, está abriendo tus manos, para que recibas algo mejor. Si has caído, y piensas que has tocado fondo, no te preocupes. En la vida, solo cae quien está de pie. Los que nunca han caído, es porque probablemente, se han arrastrado toda su vida. Constantemente, escuchamos sobre las casualidades, pero existen en realidad. Nada sucede sin razón alguna. La verdad, es que la casualidad, es solo una ilusión. Todo tiene una causa, nada es simplemente fortuito. Cada evento en nuestras vidas, cada situación que atravesamos, tiene un propósito subyacente. Todo evento que ocurre, es el único que podría haber ocurrido. Absolutamente nada de lo que nos sucede en la vida, podría haber sido de otra manera, ni siquiera el detalle más insignificante. Lo que sucedió, es lo único que podía suceder, y debió ocurrir así, para que aprendamos esa lección y avancemos. Cada situación que atraviesa nuestras vidas, es perfecta, aunque nuestra mente y nuestro ego se resisten, y a veces, no lo acepten. Cualquier momento en el que algo comience, es el momento adecuado. Todo, empieza en el momento preciso, ni antes ni después. Cuando estamos listos para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es entonces cuando realmente empieza. Cuando algo termina, termina. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto, es mejor dejarlo, seguir adelante, y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. Aférrate a los sueños, porque si ellos mueren, la vida se convierte en un pájaro con sus alas quebradas que deja de volar. Los sueños, lo son todo en nuestra vida, son nuestra gran motivación. Los sueños, son como las estrellas. Usted, puede que nunca las toque, pero si sigue sus pasos, lo guiarán a su propio destino. Lo que manifestamos, está ante nosotros. Somos los creadores de nuestro propio destino. Sea a través de la intención, o, a través de la ignorancia, nuestros éxitos y nuestros fracasos, han sido provocados por nada menos, que nosotros mismos. Sea por lo bueno o malo de nosotros, como somos y como actuamos, influye en nuestro destino. Habla de tal forma, que otros, amen escucharte, y escucha de tal forma, que otros, amen hablarte. Siéntete orgulloso de cada cicatriz en tu corazón, porque cada una de ellas, tiene una lección de la vida. Piensa que el sacrificio de hoy, es el éxito de mañana. Si eres débil, intentarás vengarte. Si eres fuerte, perdonarás. Pero si eres inteligente, sólo ignorarás. La felicidad, mi bello amigo, no es la ausencia de problemas, pero sí, la habilidad de enfrentarlos y solucionarlos. El destino es, cuando encuentras algo que nunca buscaste, y te das cuenta, de que nunca quisiste otra cosa. Acostumbra a dejar huellas en los demás, sin necesidad de pisotear a nadie. Lo más difícil de aprender en la vida es, saber que puentes hay que cruzar, y que puentes hay que quemar. Pero, aún así, cruza, no te detengas. Trata que tus errores, sean tu motivación, no tus excusas. Si nadie puede quitarte tu dolor, no dejes que nadie te quite la felicidad. Y si crees en ti, nada de lo que te digan, va a cambiar tu pensamiento. Sé fuerte, sonríe, y demuéstrales que tú puedes ser feliz, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Atrévete a luchar por lo que quieres. No digo que será fácil, pero valdrá la pena. Y si tienes que llorar, llora todo lo que quieras. Pero cuando termines, levántate y sigue adelante. Llorar no es de débiles. Nacimos llorando. Porque llorar, es aspirar aire fresco, botar lo que nos duele, y seguir hacia adelante. No llores por lo que perdiste, lucha por lo que aún te queda. Si luchas y no te dejas vencer, tu enemigo se convertirá en tu mejor maestro. Amigo mío. Nunca permitas que las mentes pequeñas, te convenzan de que tus sueños, son demasiado grandes. No temas la presión. La presión, es lo que convierte las piedras en diamantes. Para cumplir un sueño, solo hay tres pasos, desearlo, intentarlo y nunca renunciar. Todo llega, para quien sabe esperar, pero si no esperas, quizás, cuando las cosas lleguen, no te encuentren. En esta vida, nada es para siempre, ni siquiera los problemas. No tengas miedo a dar un gran paso. Un precipicio, no se puede cruzar a saltitos. Si empiezas a creer que todo lo pasado fue mejor, estás empezando a dejar de soñar, en lo mejor que te puede pasar. Sigue siempre a tu corazón, pero no olvides llevar tu cabeza contigo. Recordar lo bueno de tu pasado, siempre traerá la primavera, a cualquier estación de tu vida. Recuerda esto. Cuando alguien se quedó en tu pasado, es porque no encaja en tu futuro. Los problemas, son como un martillo. Si somos de vidrio, nos rompe. Si somos de hierro, nos da forma. Caerse, no es fracasar. Fracasar es, no ser capaz de levantarte. En una cabeza llena de miedos, no hay lugar para sueños. Si nunca tienes tiempo para hacer las cosas que quieres, puede ser, que cuando quieras hacerlas, no tengas más tiempo. Nunca, 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 supongas nada. Si tienes dudas, acláralas. Si sospechas algo, pregunta. Suponer, te hace inventar historias increíbles, que solo envenena tu alma sin fundamento. Alégrate de la vida, porque la vida, te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia, todos los días. Sé sabio, y escribe una buena historia, la tuya. La mayor ilusión, la llevas dentro de ti. Búscala y disfrútala. Lo único imposible, es aquello que no intentas. No dejes de luchar nunca, por eso que hace latir más fuerte tu corazón. El secreto de triunfar, es insistir, persistir y nunca desistir. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Si luchas por alcanzarlo, ya es casi tuyo. Nada es imposible en esta vida, si tú haces lo posible para lograrlo. De acuerdo a la altura que quieras alcanzar, así será la dificultad, que tendrás que vencer. No podrás resolver ningún problema, pensando de la misma forma que cuando los creaste. No esperes a la felicidad, la felicidad eres tú. No esperes algo que ya está dentro de ti, solo, descúbrelo. Para estar bien de pie, hay que haber caído varias veces. El que no sabe caer, no es dueño de su equilibrio. El que no acepta con humildad el fracaso, no puede triunfar. Se triunfa, aprendiendo a fracasar. Por eso, sé paciente, porque la vida, nunca pide disculpas, pero siempre, encuentra la forma de compensarte. En la vida, a veces, se nos cierra una puerta, pero, se nos abre un universo completo. El único responsable de tu propia felicidad, eres tú. Si esperas que los demás te hagan feliz, siempre te sentirás decepcionado. Cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. Dejar que te marque. Dejar que te destruya. O, dejar que te fortalezca. Así como hay cosas que pasan por algo, también hay cosas, que por algo, no pasan. Aunque no puedes volver atrás y comenzar de nuevo, sí, puedes comenzar desde ahora, a hacerlo diferente, y hacer un nuevo final. No pienses en lo que te hizo daño en el pasado, concéntrate en lo que te enseñó. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Ningún mar en calma, hizo experto un marinero. Quien tiene fe y sabe esperar, al fin y al cabo, la suerte, le llegará. En tus peores momentos, conocerás a esas personas, que deben estar en los mejores. No permitas que tus heridas, te transformen en alguien que no eres. La esperanza, son los sueños que soñamos, estando despiertos. No vivas para que tu presencia se naut, sino, para que tu ausencia, se sienta. Esperar, vale la pena, pero, solo si la persona que esperas, está luchando con todas sus fuerzas, por llegar a ti. Si quisieras borrar todos los errores de tu pasado, estarías borrando toda la sabiduría de tu presente. Cuando hagas algo noble y hermoso, y nadie se dé cuenta, no estés triste. El amanecer, es un espectáculo hermoso, y, sin embargo, la mayor parte de la gente, no lo ve, porque está durmiendo. Siempre recibirás golpes de la vida, del amor, sufrimiento, de algunos amigos, traiciones, pero de Dios, solo recibirás bendiciones. La cueva a la que te da miedo entrar, contiene los tesoros que buscas. A un gran corazón, ninguna ingratitud lo cierra, ninguna indiferencia lo cansa. Lo que ahoga a alguien, no es caerse al río, sino, mantenerse sumergido en él. Nunca temas a las sombras, solo indican que en algún lugar cercano, hay una luz resplandeciente. La esperanza, es como el azúcar en el café. Tan solo unos granos endulzan, y ayudan a pasar, los ratos amargos de la vida. El verdadero perdedor, no es aquel que no gana. El verdadero perdedor, es aquel que tiene tanto miedo a no ganar, que ni siquiera lo intenta. Soy Jorge. Millones de gracias, mi bello y hermoso amigo. Gracias de nuevo.